El Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, aseguró contar con los permisos requeridos por las autoridades para llevar a cabo la obra de ampliación del segundo edificio del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, la cual fue clausurada la semana pasada por el municipio por no presentar el proyecto completo y por ende no cuenta con licencia municipal de construcción. A través de un mensaje de WhatsApp, Miguel Cravioto, vocero del GAP, mencionó que esta empresa siempre trabaja de la mano de los municipios. El Aeropuerto de Puerto Vallarta se encuentra situado en una zona federal, por lo que contamos con todos los permisos requeridos por la autoridad pertinente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estamos en total disposición de platicar con el municipio sobre el proyecto constructivo para disipar cualquier duda o preocupación sobre el mismo y se pueda reanudar lo más pronto posible estas obras que beneficiarán a la región, expresó. Aclaró que la operación del Aeropuerto de Puerto Vallarta es la habitual y no ha sido afectada por este suceso. Asimismo, resaltó que el proyecto ya se ha presentado al municipio y hay una comunicación directa y continúa con este. La semana pasada, Adriana Guzmán Jiménez, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, informó que el apercibimiento fue el lunes pasado para que presentaran el proyecto completo y tuvieran su licencia de construcción, ya que tienen algunos meses pidiendo esa documentación y no la ha presentado el grupo aeroportuario, por lo que esta obra no va a proseguir hasta que no tenga el permiso correspondiente de desarrollo urbano y medio ambiente. Toda vez que, solo han mostrado cuadernillos con imágenes, pero no el proyecto completo. Por ello, las obras deben permanecer suspendidas hasta obtener su licencia de construcción. Guzmán Jiménez también señaló que el aeropuerto no presentó la manifestación de impacto ambiental MIA al asegurar que están exentos, aunque es parte del análisis que están realizando. Recientemente, el administrador del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Cristian Amador Lizardi, destacó que la Terminal 2 lleva un avance importante, aunque se limitó a mencionar cuánto, pero en abril de este año se tenía un 30%. Con imágenes de Carlos Fierro para CPSA Noticias, Brenda Beltrán.